Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero te quiero comentar esta nota de James Bond, puesto que... Ustedes recordarán que el día de ayer en China, Victoria Benjambe causó mucha risa, puesto que dijo que su esposo, David Benjambe, podía encarnar, pues, este... Pues, afamado y este... Ya de... Pues, sí, te... Me parece que sí tiene la personalidad para hacerlo, ¿no? La verdad, el tipo sí tiene mucha personalidad. Claro que sí, Paco, pero... Pero es más pasmado frente a cámara. ...una novela mexicana de que nada más por ser guapo y vender mucho y ser muy popular, pues, vas a ser actor, ¿no? ¿No, William Bleding? Y esto, pues, claro. Está más padrote, tiene más dinero, pues, ¿cómo no? Yo también pienso que fue una declaración ridícula. Sí, muy ridícula, además de aventurada y que, pues, causó mucha risa. Pero, bueno, aquí le tenemos un recuento de los personajes, de esos actores que se han encarnado bien esta serie con medio año de vida. A lo largo de 50 años, los actores que han protagonizado al agente 007, todos sin duda tienen un perfil físico diferente y todo comenzó con la personalidad de Sean Connery al ser el primero en realizar este controversial personaje y es que fue elegido durante un concurso para encontrar al actor perfecto, aunque tuvo que utilizar peluca para darle más fuerza a su papel. Pero después de este filme, los productores vieron a George Dosenby en un simple comercial de televisión y fue la gran oportunidad que lo llevó a la fama. Roger Moore se unió a esta lista al ser el actor que ha interpretado más veces a este agente y al no ser tan joven, fue criticado por seguir interpretando a James Bond a sus 57 años. También Timothy Dalton y Pierce Brosnan pasaron las difíciles pruebas para formar parte de este gran proyecto, situación a la que se sometió el más reciente agente con la licencia para matar al actor Daniel Craig que por su físico no fue aceptado en un principio, pero esos comentarios quedaron atrás al ver su actuación en Skyfall que como resultado el nuevo James Bond firmará dos cintas más en el 2014 y otra en el 2016.